Siguiendo muy de cerca la selección mexicana de fútbol, Mauricio Imay y Jerez Borgetti, caballeros, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a SportsCenter, fuerte abrazo. Queremos hacer con ustedes una dinámica para entender el momento, la problemática por la cual atraviesa Jaime Lozano y por ende la selección mexicana. En una palabra y después desarrollan, señores, por favor, para el partido de este domingo, Lozano debería jugar con un centro delantero, ya sea el bebote o el memote o bien con los dos. Adelante, abrazo. Abrazo, papito. Primero saludarte con mucho gusto desde este horno llamado Phoenix. ¿Cómo le va, goleador? Se está viendo el carro que va solo. Sí, el inteligente, ¿no? Ese nadie lo maneja. ¿Quieres que le haga un paneo, el paneja, para promocionarlo en México o así lo dejamos? ¿Viene por nosotros? Si le marcan la parada para que les dé aventur, ¿se detendrá? ¡Ah! Puede ser, puede ser. El paneja no quiero hacer el paneo. ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Platicaron con el chofer, no? ¿Platicaron con el chofer, no? ¿No? Abrazo, abrazo. Parte del staff de la selección mexicana. Ahí, con ese auto inteligente. El futuro nos ha alcanzado. No tiene chofer. No hay chofer. Va solito. Es sencillo. El futuro nos ha alcanzado. Bueno, que si respondemos la dinámica, goleador, o no. ¿Cuál era? ¿Cuál era la dinámica? Bueno, es que ahí viene. A ver. A ver, haganle la parada. Jared sigue fascinado con el... A ver, hazle la parada, goleador, a ver qué pasa. ¿A dónde? Mira. Dile cuánto al periférico. Sí se paró, ¿eh? A lo mejor te lleva. Y dice, y dice el productor Fernando Giorg. No, no tiene conductor, dice. Bueno, que la dinámica la dejamos para mañana, dice Jared. Que hacemos lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el problema? Bueno, a ver. Respondemos. ¿Puedo responder primero, goleador? Ya ni te acuerdas, ¿verdad? De la pregunta. Sí, sí, dice que si juega con uno, juega con los dos. Yo creo que tiene que jugar... Sí con dos, no sé si que sean ellos dos. ¿Desde el arranque? Pero no sé si sean ellos dos. No, él habló de esos dos. Ah, de esos dos. No, no creo que... Yo tampoco creo. No, desde el inicio no creo. Creo que tú y yo estamos en algo similar, ¿no? En que juegue Santi de arranque... Por eso platicamos. No trabajamos, hablamos. De primera, de primera. Que juegue con Santi de delantero y atrás de él. ¿Alexis Vega o Julián Quiñones? ¿Estamos en la misma o no? Sí, así es. Bueno, ahí está Adal. ¿Y qué posibilidades hay, de acuerdo? Y esta ya es información, Mau. ¿Qué posibilidades hay de que eso vaya a ocurrir? ¿De que se atreva a modificar ese 4-3-3 Lozano? Bueno, de que pueda jugar con Alexis hay más posibilidades. De que pueda jugar con Quiñones atrás de Santi, ya le veo mucho menos. Sí, este, a ver, yo creo que es el momento para cambiar. Hoy por la mañana, platicando con alguien aquí adentro del hotel, me decía, si no ha cambiado... No, pues es que adentro del hotel sí platicaba uno con mucha gente. Bueno, pero también pudo haber sido afuera. Puede ser el manager del hotel. Yo por eso quiero especificar. ¿Del grupo? ¿Del grupo? Sí, del grupo. Ah, eso, Dino, sí. Del hotel o con el de ventas del hotel que más me importa. Si no me importó en mi familia, los hoteles, me voy a importar en este tipo de hoteles. A ver, con alguien del grupo me decía, a ver, si no ha cambiado a lo largo de su gestión, ¿por qué cambiaría ante el partido más importante? Y te hago esa misma pregunta a ti. ¿Por la necesidad? La necesidad. Obvio, ocupas algo más. A ver, atrás del 9 ya jugó el Chiquito Sánchez. No me refiero en esta Copa América, sino a lo largo de su gestión, que venía siendo el regular ahí, ¿no? El Chiquito Sánchez. Ya jugó con Charly Rodríguez. Ya jugó con Norbelín. ¿Ninguno de esos tres va a jugar ahí ahora? Bueno, ya también jugó con Alexis en el partido contra Brasil. Pero entró de cambio. De cambio. Entró de cambio. Sí, por eso creo que puede ser la opción. Alexis, yo también creo que si le mueve algo es ahí con Alexis. Yo en esta opción no veo arrancando a Chiquito Sánchez, no veo arrancando a Norbelín. ¿Sería la única modificación? Ay, ay. Le dudaste mucho. ¿Me preguntas a mí? Sí. No, yo haría otra. A ver. El Piojo Alvarado por Uriel Antuna. Pero yo lo hubiera hecho desde el partido anterior. Ok. El tema es que Jaime le mueve muy poco a su equipo. Sí. A lo mejor no es... La Copa no te da, el torneo no te da como para hacer tantos movimientos que tendrías que haberlo trabajado con anterioridad. Y lo tuvo unos días en San Diego, en la concentración, que fue alrededor de como 10 días. Para probar diferentes formaciones. Así es que vamos a ver de qué... ¿Por qué se decanta para este partido? Esos 10 días en San Diego que se hicieron como 300, Adal. Pero ya me di cuenta. Y no nada más para los jugadores, también para otros. Ya me doy cuenta. Le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de ES1001, después de actividad en grandes ligas. Acá estamos en SportsCenter. Está con nosotros Mauricio Ismael y Jared Borghetti. Nos están contando las novedades, lo último en la selección y los planes que tiene Jaime Lozano. Ya hablamos de esa posibilidad de ver a uno o a dos delanteros en el compromiso del domingo. Ahora me gustaría preguntarle, señores, los escenarios en los que se encuentra México en caso de quedar eliminado el fin de semana para continuar el proceso con Jaime Lozano a pesar de eso o bien para buscar un cambio de entrenador. ¿Y cómo podría influir eso si entonces México no cae eliminado, si avanza la siguiente ronda? Pero sabemos que contra Argentina sería casi el mismo resultado al final de cuentas. ¿Qué sería lo mejor? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué saben que podría pasar? ¿En dónde está parado hoy Jaime Lozano en ese sentido, señores? Al estilo SportsCenter vamos a arrancar de atrás para adelante, del 2 al 1. Y del 2 al 1, los directivos se han cansado de decir que de este barco nadie se baja, Jared. Bueno, eso no solamente ha sido en la comisión de selecciones, sino también en los mismos clubes, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando dicen eso? Los resultados son los que te van a mantener y nada más. O sea, por más que digas lo que digas y lo sostengas, pues cuando las cosas no van conforme a lo que se espera en cuanto a resultados y funcionamiento, a veces no te queda otra más que decir, aunque haya dicho lo que haya dicho. Sí, se dice mucho en el fútbol que los técnicos son víctimas de los resultados, pero la realidad es que cualquier empleado, en cualquier ámbito, es víctima de los resultados. Y si tú en tu trabajo... Sí, pero no entiendo mucho tiempo. No, de acuerdo, pero si tú en tu trabajo no estás entregando buenos resultados, pues lo más probable es que te corten el proceso o tu proyecto. Y me parece que si alguien está consciente de eso, y lo vengo platicando hace tiempo, es el propio Jaime. Porque Jaime es gente de fútbol, y Jaime lleva en el fútbol toda su vida, y sabe cómo se maneja el fútbol, sobre todo en nuestro país. Y si esta Copa América no le arroja buenos resultados, pues yo sí creo que su puesto va por lo menos a tambalear. Sí, será puesto a observación, evaluación, y seguramente habrá algunos dueños de equipos, presidentes de equipos, en que estén en desacuerdo. Es decir, ¿sabes qué? Si es que aún estamos a tiempo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y la uno sería, entonces, ¿quién? No, o sea, ahí sería simplemente ya especular. Y nada más, ¿no? No me gustaría meter ese tema. Pero yo le pregunté, ¿quién, Jared? Yo dije, ¿qué pasaría si no se consigue el boleto a la siguiente ronda? ¿Sigue o se va a Lozano? ¿Cómo? Yo creo que seguiría. Ok. Porque no creo que en este momento tengan ya alguien hablado para suplir la selección, ¿no? Sí entrarían, como ya lo dije, en evaluación, y estarían, pues, decidiendo, ¿no? Sobre la continuidad de Jimmy. Y el próximo compromiso de selección nacional es en fecha FIFA de septiembre, en dos partidos amistosos. Entonces, tampoco, o sea, si algunos están pensando que el lunes despierte la selección mexicana sin técnico, me parece que da lo mismo si hay o no técnico por la cantidad de días que va a tener la selección de inactividad. Muy bien. Sí, así es. Es que, tranquilo, Adal, no te presentes. No corras, no corras. No corras. Es que él está nervioso, porque él es defensor a ultranza de este proyecto. No sé si de este, pero sí de los procesos. Al final veremos en qué acaba toda esta canción. Y ustedes nos la van a terminar contando, señores. Gracias, fuerte abrazo. Y estamos pendientes, ¿eh? Ya está dudando. También alguien que está ahí. Bueno, abrazo. Ahorita vamos a agarrar el... Pidan ese auto que no llegó a cofer. Pídanlo, por favor, ¿eh? Abrazo. Ahorita vamos a agarrar el... ¡Gracias!